Confirmado, repetirán partido Francia contra Argentina del Mundial de Qatar tras confirmarse que hubo fraude. Dios mío, con lágrimas en los ojos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que los rumores eran verdad y ocurrió un fraude evidente y descarado en la final del Mundial de Qatar 2022, donde Francia y Argentina fueron los equipos que se disputaron la gran final y donde con intenciones claras de beneficiar al equipo argentino existieron una serie de manipulaciones para perjudicar a los franceses y que Argentina obtuviera el triunfo, señalando que aunque hubiera existido una irregularidad mínima, repetirían el partido, cosa que sucederá para que todo sea legal y cada selección demuestra de forma fidedigna quién es la mejor del mundo y no con trampas ni trucos baratos para favorecerse. Apenado y al borde del llanto, Gianni Infantino señaló que la FIFA no será sancionada por el fraude y Argentina tampoco será descalificada de forma inmediata, ya que el fraude fue fraguado por gentes externas a ambas selecciones y en realidad fueron personas comunes y corrientes quienes alteraron el balón con que se jugó la final y utilizaron otro tipo de artimaña como sonidos que descontrolaban al portero de Francia con la finalidad de favorecer a Argentina y es por eso que el equipo al no ser el responsable no será castigado quitándole la copa mundialista y simplemente se le dará otra oportunidad de demostrar que si es el mejor del mundo ganando, esta vez limpiamente. Muchos nos preguntan por qué si descubrimos un fraude no destituimos a Argentina que aparentemente fue el que fraguó estas cochinadas y es que ni la selección argentina ni nadie relacionado a ellos directamente orquestaron este plan maquiavélico, es más ni ellos sabían que esto había ocurrido por lo que son totalmente inocentes y no se les quitará la copa, pero si se les dará la oportunidad de volver a jugar otra vez la final y ver quién es el mejor. Quienes crearon el plan maquiavélico fueron 5 argentinos que empezaron a ejecutar su idea de hacer fraude para ayudar a su selección, argentinos que no tienen nada que ver con el equipo, estas personas viajaron a Qatar desde meses antes y crearon un plan meticulosamente estratégico para cometer sus hechorías, estamos hablando que los 5 hombres consiguieron trabajo dentro del mundial, específicamente en áreas donde harían su plan para crear el fraude, unos infiltraron el personal que revisaba la calidad de los balones, ahí implantaron robots que volvían más pesado el balón cuando un jugador de Francia lo tocaba y otro incluso se hizo pasar como personal de limpieza en el estadio, ahí pudo colocar en las porterías de Francia un aparato que emitía ondas electromagnéticas y que afectaba el cerebro del portero francés mariándolo por unos segundos y no pudiera estar 100% para detener los balones. Fue un plan maquiavélico pero a la vez inteligente y astuto y como repetimos la selección argentina no tiene nada que ver y por eso repetiremos el partido y ahí podrán perder la copa si Francia les gana, relató el presidente. Gianni mencionó que será el próximo jueves 29 de diciembre cuando se repita el partido final del mundial Qatar 2022, Francia contra Argentina, señalando que invertirán más de 3 millones de dólares en seguridad y en escanear el estadio y sobre todo la cancha para evitar algún tipo de aparato que dañe la salud y estabilidad de los jugadores, además de que no habrá aficionados en el recinto para evitar que alguien pueda ingresar y ejecute otro fraude, señalando que en esta ocasión se definirá quién es el equipo más importante del mundo, esta vez jugando de manera limpia y sin aparatos que pongan en desventaja a los otros.